Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues nada, voy a hablar un poquito de lo que me han parecido los premios Oscar de este año, de 2022, Oscar sin sorpresas. Como siempre, cada vez más previsibles en sus premios, imprevisibles en los alardes, vamos a llamarlos más que boxísticos, casi de tenista a mano abierta de Will Smith. Ahora hablaré de ello, pero primero vamos con los premios y la opinión de los premios. Como siempre, esto es un vídeo de la revista Acción, el mensual, la acción que podéis conseguir en los kioscos y también podéis pedir a la dirección que os pondrán aquí, que si os gusta el vídeo lo podéis dar a like, que podéis suscribiros al canal, que tenemos una parte de premium y que Acción es una revista de fichas, coleccionables, etc. Con, por ejemplo, posters como el Drácula de Christopher Lee, este mes en el coleccionable de vampiros. Bueno, vamos con los premios, Oscar. No soy gran fan ni de estos premios ni en general de la mayoría de los premios, pero bueno, concretamente los Oscar, como cada vez son menos sorprendentes en cuanto a lo que se refiere a películas que reciben premios, no en cuanto a lo que puede hacer Will Smith o cualquier otro cuando se producen cuestiones de conflicto dentro de las ceremonias. Y entonces vamos con los premios principales, mi opinión sobre los premios principales. A ver, pensando en mejor película, pues bueno, se lo han dado a Coda. Mi favorita era Belfast. Mi segunda favorita habría sido El poder del perro. Me lo pasé muy bien viendo No mires arriba, pero no lo hubiera puesto entre las Oscarizables. Y a mí me hubiera gustado que se lo hubieran dado a Dune, claramente. Claramente. Para mí la película reina de este año es Dune. Pero ya de partida sabía que no le iban a dar un Oscar a una película de ciencia ficción. Porque parece que les produce repeluco a los votantes de la academia. Les hubiera explotado la cabeza si se lo dan a una película de género. Son antigénero esta gente. Entonces, para mí, la premiada legítima hubiera sido Dune. Para mí es la mejor película del año, pero yo no voto en la academia de los Oscars ni en ninguna academia. Por lo tanto, es una opinión mía. Coda me parece una película totalmente previsible. Dentro de todas las que había, totalmente previsible que se lo dieran a Coda. O sea, sin gran sorpresa. Y bueno, una coherencia, si se le puede llamar coherencia, a lo que hacen los votantes de la academia cuando nominan y premian este tipo de cosas. Ya digo, me molesta cada vez más esta especie de repeluco que le dan los géneros. Parece que como que Dune fuera menos película de lo que es, cuando es una grandísima película. Pero claro, es ciencia ficción. Hombre, ¿cómo vamos a dar un premio a la ciencia ficción? Madre mía, nos explotaría la cabeza. Bueno, pues eso me molesta bastante y es uno de los motivos por los cuales no soy un gran amigo de este tipo de ceremonias y tal, ¿no? Pero bueno. Entonces Coda es una previsible. Y bueno, no es una mala película. Es una buena película. Como digo, nunca hubiera sido mi elección. Pero jugando yo, la carta de decir, barruntando lo que van a nominar, yo hubiera dicho que iban a... O sea, lo que iban a premiar, hubiera dicho antes Belfast. O El poder del perro antes que Coda. Pero ha salido Coda. Bueno, pues bien. Ya digo, mi favorita era Dune. Mejor dirección. Jane Campion por el poder del perro. Bueno, pues estamos en las mismas, ¿no? A mí que no metan en mejor dirección, que no hayan metido a Denis Villeneuve, pues también me molesta. Pero volvemos otra vez con el repeluco urticaria de antigénero. En cualquier caso, Jane Campion está bien, pero yo creo que yo hubiera votado a Kenneth Branagh por Belfast. Por ejemplo. Pero bueno, Jane Campion, ya he dicho que el poder del perro era de las que me parecían más probables en cuanto a esto. En cuanto a posible premiada. Mejor actriz Jessica Chastain, por los ojos de Temi Feig. A ver. Es como Coda. Totalmente previsible. Es decir. En el caso de Jane Campion, dice, bueno, no le han dado casi ningún premio al poder del perro, le dan uno de los gordos, que es el de mejor director. Directora en este caso. Bien, vale. Pero por ejemplo, yo en Mejor Actriz, Jessica Chastain, pues la veo, sinceramente, muy previsible. Yo creí que le iba a caer a Kristen Stewart por Spencer, que creo que es un buen trabajo, pero Jessica Chastain me parece lo típico, vamos. Lo típico. Yo creí que iban a ser un poquito más originales. Pero, amigos, Oscar y originales, en lo que se refiere al reparto de premios, no es algo que vaya a la mano, necesariamente. Mejor actor, Will Smith, por el método Williams. Hombre, manejo de raqueta tiene. Pero, ¿qué queréis que os diga? Para mí, con un Benedict Cumberbatch en el poder del perro y con un Denzel Washington en la tragedia de Macbeth, pues no me parece que Will Smith sea el más propicio para llevarse premio. Pero, bueno, ahí lo dejo, es al que se lo han llevado, y bien. Mejor actor de reparto, Troy Kotsur por Koda. Creo que Cody Smith-McPhee por el poder del perro y Ciaran Hintz estaban, en mi opinión, por delante. Ciaran Hintz con Belfast, pero, bueno, tampoco me parece una mala elección. Es decir, es que Koda es la típica película que se va a llevar este tipo de premios. Después tenemos mejor actriz de reparto. Bueno, aquí han tirado por Ariana De Vose por West Side Story. Yo tenía mi favorita, aquí sí que tenía mi favorita, que es Kirsten Dunes por el poder del perro, que sí que sé que es una interpretación a lo mejor muy clásica, pero es que me encanta Kirsten Dunes. Lo que hace Kirsten Dunes en el poder del perro me parece muy bueno y me gustó mucho y disfruté mucho con ese trabajo y qué queréis que os diga, era mi favorita. Después está por ahí Judi Dench por Belfast, también era un poco más obvio, pero en el caso de mejor actriz de reparto creo que Kirsten Dunes con el poder del perro ahí creo que han ido a premiar de alguna manera repartido para todos. Como es el caso, por ejemplo, mejor guion original de Belfast, pues hombre, claro, por supuesto no iban a nominar a la peor persona del mundo, de Joachim Trier y Skillbox. Entonces, bueno, Belfast, Belfast aquí es probablemente de los premios con los que estoy más de acuerdo porque creo que Belfast tenía que llevarse algo que a mí me parece una de las mejores del año. Mejor guion adaptado, Koda, bueno, claro, naturalmente. Dunes, amigos, Dunes, vale, pero claro, volvemos a tropezar con el muro antigénero de la academia, ¿no? Es Dunes, la adaptación que han hecho de Dunes es, que no es fácil, que es la novela Dunes, que es muy difícil, que es la primera parte de Dunes, pero como, de verdad, no es Koda, es Dunes. Lo siento, pero es que es así, mejor guion adaptado. En fin, mejor película internacional, Drive My Car, de Japón. Bueno, yo aquí me hubiera tirado más por la peor persona del mundo de Noruega, pero bueno, son opiniones mías no es por llevar la contraria en todo, ya he dicho que el de mejor guión original con Belfast me lo trago, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, tampoco hace falta repasar todas, porque ya las demás son las de segunda clavita. Y vamos con el tema que me parece el tema de Will Smith. Pues hombre, yo creo que aquí hay dos cosas a ver. Primero, que creo que expresa un cansancio del todo vale según y cómo que tenemos hoy en día, que creo que fue tremendamente desafortunado el chiste y que creo que hay que mantener un respeto sobre, pues, cómo lo esté pasando la gente con determinado tipo de cosas. El dolor ajeno así no puede convertirse en un instrumento del humor, lo siento, pero es así, y esto es dolor ajeno, el dolor de ya la Pinkett Smith y lo que ya esté pasando con su proceso. Me parece que no debería ser un tema de chiste en ese tipo de ceremonia, pero eso es un aspecto de la cuestión. Después han empezado a salir todo tipo de cuestiones de que si había mal mar de fondo entre los dos implicados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yendo a lo que se ve, lo que hemos podido ver todos, creo que Will Smith, como toda persona pública, tiene una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad. Entonces, en el momento en que nos dedicamos a transmitir, somos de alguna forma gente que transmite una información o que no lo han detenido, pues trabajas como actor, director y tal, creo que hay una responsabilidad. Y aunque pueda entender, y digo entender lo que siente en ese momento Will Smith cuando están tirando a su mujer al pie de los caballos públicamente, en un acto público, visto en todo el mundo, es que hay que ponerse en esa situación, no se justifica bajo ningún concepto digamos, todo ese proceso de bajada, de acercarse y de tal. Porque, en definitiva, el problema es el ejemplo que das. Es decir, es un nefasto ejemplo. Eso es incuestionable, no, no lo puede discutir nadie. Podemos hacer los memes, los chistes, el cachondeo. Por supuesto que todos, y yo el primero, hemos hecho todo tipo de comentarios sobre lo ocurrido. ¿Vale? Pero, el mensaje que hay que transmitir aquí, el que debo transmitir yo ahora aquí, es, pues un mensaje contrario a, lógicamente, una actitud que es un malísimo ejemplo. y que tiene muchas más consecuencias de las que puede parecer. Es decir, evidentemente, si yo, pongamos un ejemplo parecido, O sea, yo salgo aquí ahora, tengo cualquier tipo de contencioso con cualquier, con un trabajo que tengo, o con un, o con un, o con cualquier tipo de conflicto que tenga, con un compañero, lo que sea, y yo salgo aquí como un energúmeno haciendo declaraciones de energúmeno. Pues, lógicamente, la gente ve eso, lee eso, y se siente aludida. Claro, hay otro problema, hasta qué punto podemos controlar el humor. Ese es el otro aspecto del asunto, es decir, quién decide o cómo se decide de qué te puedes reír y de qué no te puedes reír. Yo creo que aquí es una cuestión de empatía y que el humor se admitiría todo, el humor debe de ser crítico, debe de ser, debe de ser un termómetro de la sociedad y de lo que está pasando en la sociedad en la sociedad de cada momento y para eso necesita una libertad. Pero claro, al mismo tiempo tenemos después el dolor de la gente. Entonces, hay territorios prohibidos, a mí, yo soy anticensura, o sea, no me gusta la censura, entonces no se trata de censurar, ¿no? Pero entre un chiste mal organizado, mal aplicado, mal empleado, mal pensado en un momento determinado, incluso, y todo ese proceso que se produce posteriormente de reacción de Will Smith y la agresión, porque es una agresión en público y demás, pues hombre, claro, ahora es muy fácil también decir desde la barrera, ver los toros desde la barrera y decir, no hombre, yo hubiera, bueno, tú hubieras, vete tú a saber lo que hubieras hecho tú, no te tires del tirante, no vaya a ser que te dejes con el tirante en toda la boquita. A ver, el problema es el siguiente, es muy fácil desde nuestra comodidad decir, no hombre, no, yo creo que lo que tenía que haber hecho Will Smith pues es cogerlo aparte, comentar con él, debatir, todo eso queda muy bien, pero yo lo que quisiera pedir es que seamos justos con todos los implicados en este asunto, ¿no? También me gustaría llamar la atención de que aquí hay una damnificada que es Yada Pinkett Smith, Yada Pinkett, que es damnificada y que se ha quedado ahí como en un tercer plano, ¿no? Como perdida, mientras que, pues, su marido y el individuo que de alguna manera verbalmente, pues, también hay que decir que hombre, es un chiste sin importancia, es una broma, bueno, o una agresión también verbal, ¿no? Quiero decir, es una forma de agredirla a ella, ¿no? Bueno, pues Yada Pinkett Smith se ha quedado por ahí perdida, ahí detrás, y en definitiva es la que de alguna manera está como en el epicentro de toda esta historia, sin comerlo ni beberlo, sin haberselo buscado, y al final se ha quedado ahí como relegado a un segundo plano porque todo el protagonismo lo alcanza desde este suceso el tema del bofetón de su marido con los chistes, los memes y todo lo que queramos, pero bueno. Y después otra cosa que llama la atención es como el bofetón de Will Smith que por otra parte también digo, hay que decir, bueno, no quiero decirlo porque no quiero hacer propaganda ni nada, pero bueno, el bofetón de Will Smith se convierte en un pretexto para que los medios de comunicación no se olviden, pero sí que algunas cosas que están pasando, pues por ejemplo COVID, por ejemplo la guerra de la invasión rusa de Ucrania, este tipo de cosas pues como que de repente el tema de las reivindicaciones de los transportistas y todo esto pues como que pasa como ya solo existe la bofetada de Will Smith eso nos habla también muy bien del tipo de sociedad en que vivimos entonces varios frentes abiertos demasiados frentes abiertos con este asunto el tema del humor el tema de hasta qué punto se puede hacer chiste o no se puede hacer chiste sobre según qué cosas cuando se convierte en una agresión directa un chiste yo creo que este lo era yo creo que este chiste en esas circunstancias era una agresión directa absolutamente falta no ya de sensibilidad sino de los mínimos límites de empatía y creo que evidentemente el bofetón no procede está claro por mucho que Will Smith pues se haya visto una situación por decirlo así de embudo de encrucijada y tomó una mala decisión pero tomó la peor decisión posible la que le deja a él más expuesto y la que en ningún caso es una opción como ejemplo para audiencias no ya infantiles sino incluso adultas entonces ese es el tema hay que intentar ser ponderados con esta cosa sería muy fácil hacer chistes y demás yo lo entiendo pero creo que no es el caso ¿vale? y que hay que tenemos que ejercer una responsabilidad cuando nos dirigimos a la gente cuando tenemos un mínimo incluso de papel público y entiendo mucho por supuesto todas las críticas que se le han hecho porque además es un icono Will Smith entonces eso es un peso que llevas encima tío y eso hay que valorarlo y hay que tener cuidado con cierto tipo de acciones y demás bueno lo dejo aquí no quiero extender más pero no es fácil es muy fácil criticar todo es muy fácil dar ejemplos es muy fácil ponerse poner modelos hablar de conductas modélicas pero creo que aquí ha sido una pues una cascada de errores uno detrás de otro que han generado este tema y bueno no es deseable que se repita nos vemos en otra de todas formas también diré que los Oscars pues como siempre anodinos cansinos pesados etc hasta luego acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y 8 posters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y Gracias.